Ya, aunque comprensió que era distinto de los demás Desde que se besó un paro, cuando nadie los veía Y en la palabra se besaron, aunque ambos eran los camaros Que antes de mirada corría En la distancia vivo sin ti, soy prisionero de tu querer Soy prisionero de tu querer, en la distancia vivo sin ti Soy prisionero de tu querer, en la distancia vivo sin ti Soy prisionero de tu querer, no sabes cuándo me hace feliz Si tú me llamas alguna vez, no sabes cuándo me hace feliz Y tú me llamas igualmente Ya, aunque comprensió que era, porque para mí no tiene hora de ser hoy Que lo que sea mejor, sea mejor, sea mejor, sea mejor Se lleva la regla de vuelva y en el corazón tanquillo Se lleva la regla de vuelva y en el corazón tanquillo De cada pueblo de ellos Que la juventud no jamás queda, la que viento el agua sin ti Yo recuerdo el corazón tanquillo Vuelada en la caña, las dos pases y su agonía Mientras que a vida desafía A mi marita le canta y nace la alegría ¡Ojalá así se baila, eh! Eso de la semillana, leyenda de maravilla Al agua del río y su orilla Donde son como alegría Y en el día más sabía ¡Ojalá así se baila! ¡Ojalá así se baila! ¡Ojalá así se baila! ¡Ojalá así se baila! Vive frente a mi casa, amaré una vecina ¡Ojalá así se baila! ¡Ojalá así se baila! Y una vecina Tiene dos hombres, dos mares que me asesina Tiene dos hombres, dos mares que me asesina ¡Y ella rodea! Y se pone en la puerta, amaré ¡Que ella rodea! Y se pone en la apuesta, amaré Paque que la vea ¡Mamá, se va a dar la cita! ¡Mamá, se va a dar la cita! ¡Mamá, se va a dar la cita! ¡Muy bien!